Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Avent Colony, en el episodio número 9. Bueno, el problema que sigo teniendo, fijaos cómo aparece aquí en rojo todavía, yo esto no lo entiendo, yo a mí me da la sensación que esto directamente es que esto es un bug. Es que no estoy seguro, totalmente, al 100%, pero que aparece aquí en positivo el número y que luego esté esto en rojo no lo veo muy claro, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, lo que nos vamos a centrar principalmente va a ser en tema de comida, de alimento, sin duda. Con lo cual voy a hacer más invernaderos porque hoy por hoy, aunque producen menos, voy a hacer también alguno de estos, por supuesto, o sea, probaremos con otros ingredientes y con otras cuestiones y demás. Pero hoy por hoy la comida para mí va a ser mi desafío, ¿verdad? Me gustaría tener una pantalla, que igual existe y no caigo yo ahora en ella, pero me gustaría tener una pantalla de controlar mejor los trabajadores, saber dónde están, o sea, que esto se viera mejor, ¿no? Quiero decir, ahora busco la industria de no sé qué y yo me pierdo, ¿sabes? Que es cierto que no me conozco los edificios, sé que es el thorium, esto pues ya me le conozco más o menos. O está el generador geotérmico y demás. Más o menos, más o menos, más o menos le reconozco por las baterías que están aquí. Por cierto. Absorber, 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 no, 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 absorber. Lo que pasa es que ya no puedo absorber más. Estamos ya como estamos. Bueno, lástima. Sería cuestión probablemente de montar otro generador de thorium. Fijaos que tenemos un montón de thorium. El thorium, ¿lo conseguimos? ¿Será de aquí? No, ¿de aquí? Thorium. Quedan 4.585. Ojo con esto. Vamos a meter aquí una actualización. Esto, claro, me gustaría saber dónde hay más thorium. Porque, claro, si no, nos vamos a quedar colgadetes, ¿eh? Porque, obviamente, va a llegar un momento en el que la mina se va a acabar. ¿Y cómo era el thorium? Mira como una planta azul. Había aquí un tema de recursos. Es que el mapa es el que es, ¿eh? Quiero decir que aquí tampoco puedo buscar dónde no hay. Hay más recursos. O sea, que entiendo que lo que es esta partida solamente queda, vamos, solamente queda aquí el potas. Que, por cierto, aquí es bastante interesante coger este, ¿eh? Vamos a ir a por él ahora mismo. Lo que pasa es que estoy aquí con esto y no voy a tener energía suficiente. La voy a partir desde... Desde aquí y desde aquí. El potas es importantísimo. Ya sabemos que es un fertilizante que se utiliza para conseguir, pues en este caso, pues eso, mayor producción de comida. Voy a seguir sacando aquí... Está el juego en pausa, ¿vale? Pero bueno, que me sirva un poquito para... Para organizarme. Tema de viviendas, todavía no, porque tenemos una habitabilidad de un 78%. Yo creo que todavía me puedo permitir. Tema de almacenaje... Más o menos vamos bien. Claro, aquí requiere una fuerza... Una energía que no tenemos. Pero, no obstante... Joder, de 10, ¿eh? Es que necesito muchísimas producciones en serie, tío. De 9 y de 10. Creo que al final he hecho de 9. Y además he cortado aquí a este. Un poco, tío. Que me coja otro tile... Dos tiles más, a ver dónde me les pone. Probablemente pues igual por aquí o por aquí. Ya veremos a ver. Teníamos que llegar a 300 de población y exportar los 200 de Mindmold. Creo recordar, era aquí. Que ya los teníamos, fijaos, como ahora sí que se estaban construyendo. Vamos a ir dándole ya un poquito a velocidad para que veamos que efectivamente se están produciendo y que... Comida, tío. 7,8 de comida por colonist. Es que es curioso porque tengo aquí un más de 16,8. Pero efectivamente sí que aparece ahí el 7,8. Efectivamente en rojo. Dice que es... Que es un ratio de 7,8 de 8 por habitante. Que es muy bajo, ¿vale? Que es un ratio muy bajo. Puede ser que demos en positivo, pero que aún así sea un ratio muy bajo. Bueno, lo iremos viendo. Fijaos como efectivamente han crecido aquí más los tiles y ya está. Genial. Y utilizamos el potas. Faltaría más. Del 7,8, fijaos como ya es el 8,7. Con lo cual sí que es posible que esto vaya avanzando en esa dirección. Voy a seguir montando más, ¿eh? Bueno, pues nos ha llegado aquí el tema este. Con lo cual probablemente hemos exportado... Ah, no. Hemos exportado nanites. Ah, ¿por qué? Cago en esto. Espera un segundito. Porque no solamente hay que poner en funcionamiento esto. Esto vamos a hacerle crecer también, ¿eh? Que nos da más entretenimiento. No. ¿Dónde está el... El Trade Hub? Vale. Esto hay que moverlo ahora mismo. Y decir, déjame de hacer esto por ahora. Porque la comida está muy bien que me vayan trayendo, ¿eh? Porque además, de hecho, para bien me tienen que traer. Pero ahora mismo lo que me interesa es finalizar con el tema de la exportación. Así que... Vamos allá, venga. Antes de que llegue el invierno. No. Eso podríamos hacer en invierno. Es cierto, no. No, no, no. Lo dejo como está ahora. En invierno nos ponemos a exportar eso. Aunque también es cierto que podríamos acabar ya con el tema, ¿eh? De la misión. No. Vamos a hacerlo así. Me interesa acumular comida, ¿vale? Me interesa acumular comida por eso mismo. Entonces, bueno, en invierno... Pues igual me pongo a hacer esto... Es que no lo sé. ¿Cómo vamos ahora? 9 por... Mira. Vale. Con el índice de 9 ya voy entendiendo. Aunque si es cierto que sea con positivo... Yo creo que aquí lo que mire es el índice un poquito por habitante. Que en este caso un 9 es low. Y por debajo del 9 es very low. Vale. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque voy a montar aquí más. O sea... ¿De qué? 4,1 es una mierda. 3,7. 5,5. 6. 11. Sí, pero es que aquí... Me da la sensación que esto es también... ¿Y el 11? Es que es curioso. Vengo aquí que es el mismo cuadro y es 9,7. Salgo hasta aquí que es el mismo cuadro y es 12,9. Ah, no. Esto era una mina. Vale. Vale. 12. Es que no quiero melones. Me gustaría dar un poquito más de variedad. Si es posible, tío. Pero claro, es que el terreno no creáis que es una cosa... 6,4 aquí, por ejemplo. Venga, con esto yo creo que ya sí que lo dejamos así, ¿eh? Yo creo que en tema alimentos... Yo creo que aquí ya no se me va a quejar más. De hecho... 9,6. Enseguida llegaremos ya a un índice de 10. Igual ya con un índice de 10 ya la cosa ya lo consideran como bien. Con lo cual estoy contento. Lo que sí quiero hacer de todas formas... Es meter un farm de tier 3 en algún sitio. De rice, por ejemplo. ¿Dónde tenemos un rice? Mira, 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 mira. 1,9. 3,4. 8,4 de rice. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo. Ya veis que, bueno, inversión en comida... A tope, ¿vale? Y... Vale, sigue considerándolo todavía como low. Vale, todavía esto... Vale. Me da igual, estamos generando muchísimos nanites, ¿vale? Vale, hay un sitio que no puede... Es aquí. Este no puede coger trabajadores. Vale. Está un poquito lejos todo... ¿Y este no llega? Este probablemente sí que podría llegar. Pero no tiene más trabajadores ahora mismo. Vale. 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 Yo creo que aquí, como apoyo, puede echar un cable. Vale. Switched mode porque esto es porque han llegado al máximo. Genial. Bueno, pues dice que la producción de harina se ha parado por... Se ha detenido. Dice que como no hemos recibido, yo creo que el trigo, grano, en las pasadas 30 horas, la producción se ha detenido. Chequea un poquito el tema de... Nos acordamos que se hacía desde aquí. Y efectivamente dice no processing. ¿Por qué narices no processing? Porque tú tienes que estar recibiendo, obviamente... Wait. Y ahora, wait, ¿de dónde lo recibía el wait? Desde aquí. Este es el Entari. ¿Por qué? 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 ¿Por qué saco yo ahora el wait? Es que ya no recuerdo yo dónde sacaba yo el wait. Ahora mismo. Ah, perdonadme, claro. Eso se puede ver aquí. Con el dibujito este aquí arriba. Este es Barley. Este es el wait. Este es el wait. No, este es rice. Wait es parecido. Vale. Es el otro paquete este. ¿No llega a construirlo? Es que no lo veo, ¿eh? Pues igual no. Sí. salvo que lo tengo hubiera igual por algún premio que me hayan dado con alguna misión ya, pero teóricamente tú en cuanto te construya esto teóricamente vas a poder ahí acceder no, no me preocupa este ahora mismo voy a hacer una mina una granja de weight ahora mismo ¿qué narices ha pasado ahí? de 8,8 venga en tema de energía vamos muy muy justos estoy un poquito acojonado en el invierno va a ser la de Dios para bien, de hecho que absorban más fijaos estas son las baterías que se están llenando con lo cual puedo seguir absorbiendo vale eso es porque estamos fijaos hay picos de tensión tengo muchísimos nanites con lo cual el tema de la construcción es un tema que no me preocupa demasiado vale, ahora mismo y sufficient power efectivamente sí, pero bueno me tengo que preparar para el invierno y no estoy ni con mucho preparado eh, tío podríamos hacer pan esto por ejemplo esto para el invierno puede ser muy interesante o sea seguir haciendo aquí harina un montonazo de ello que como podéis ver pues se está haciendo ya al fin vale vamos a utilizar el potas por cierto utiliza potas por favor 13,5 es marginal o sea más o menos estamos a precio de coste o sea básicamente esto ya empieza a ser normal me gusta eh pero quiero más o sea más estamos prácticamente ya ya estamos al final de la estación ya empieza el otoño yo creo la energía va a ser la de Dios chicos no me ha dado tiempo a hacer más generadores que de todas formas no puedo permitirme el lujo ahora mismo de más generadores porque está la cosa bastante chunga ¿se me empieza a congelar ya la pantalla? va tío toca sufrir ahora menos mal que he conseguido al menos controlar la alimentación creo tenemos ahí unas asistencias prácticamente de 3000 y por supuesto que esto siga trayéndome comida vale la inmigración por ahora y la energía por ahora esto las tenía que haber quitado estas medidas ahora pero bueno el free coming quitos ahí un poco no pero esto no es una cosa que a mí me aquí la producción teóricamente debiera de bajar a cero yo creo que ya está bajando ¿no? sí está bajando ya bueno pues eso que ahora vamos a flipar un poquito todavía parece que aguantamos con la energía tenemos las baterías pues hombre bastante completas en isle o sea que si hace falta dar energía en principio vamos a poder darlas ¿eh? dar energía aquí ya empieza a bajar esto sí pero estamos en marginal yo creo que esto es distinto una cosa es la generación de comida que es esto que estamos en menos 5 ahora mismo que es normal y otra cosa que yo creo que es el 14,8 por yo no sé si es el 14,8 es lo que se considera el tipo de comida que tenemos que tener o la cantidad de comida que tenemos que tener a nuestra disposición yo creo que son dos índices normales no es que esté bugueado sino que son dos índices distintos entonces mantenerlo más o menos en este 14,5 como estamos ahora está bastante bien por número de habitantes pero ahora mismo es normal que estemos en menos 5 pero que tampoco es tanto porque teniendo lo que tenemos y recibiendo además que es más voy a hacer ahora una cosa que era lo que no quería haber hecho pero lo voy a hacer ahora donde está ahora el centro un segundito a ver si lo vemos así mejor voy a hacer el otro y a tomar vientos como vamos bien de comida que ya lo he entendido esto mejor finalizamos esto ya de una puñetera vez y se acabó el asunto a ver si nos quitamos ya esta misión de en medio y ya está aquí nos siguen seguían trayendo comida pero ya la comida ya me da igual porque simplemente teniendo un déficit de menos 5 sinceramente no es problema teniendo casi 3.000 vamos vale vamos a darle un poquito más de velocidad pero no mucha más porque creo que en cualquier momento debería bajar más la electricidad pero no está bajándome más el este es terrible esta es la puñetera bomba y eso que estamos en un 61% que todavía aquí no tenemos más gente funcionando que tenemos aquí se ha detenido la producción de mine halted vale la producción en principio me da igual porque tenemos en existencias no aquí no lo vemos y aquí no lo vemos no lo veo tampoco y donde veo yo el mine halted el mine mold que tenemos es que yo creo que tenemos de sobra ya teníamos 200 o 300 o sea que esto yo creo que entonces por ejemplo la calidad del aire está muy bien el storage está bastante bien la felicidad está bastante bien la verdad la verdad que estoy bastante contento vale mira fijaos como el agua es adecuada para ahora mismo mira mira se van a llevar ya veremos ahora como esto nos acercamos más al final estamos en un 79% ahora mismo exportamos 20 mine mold y importamos 100 de brit ah y es que este además nos trae comida claro entonces para que narices se cambia yo al otro potas de pletet vale no ha habido potas para todos vale el potas el fertilizante lo puedo ver aquí el potas si 36 muy poquito potas para todo lo que generamos entonces el potas lo que hay que hacer para bien pero yo no puedo hacerlo es mejorarlo tampoco hay tanto las minas estas minas se me acaban tengo dos y yo creo que tenía por ahí otra mina de potas no me acuerdo donde esa era de hierro creo no potas esta era la de hierro no o era esta iron vale iron vale como ya hemos llegado voy a cambiar aquí unas políticas ahora mismo vale las políticas necesito más coloniales porque si no las hemos liado entonces el inmigrant van fuera y el reaccioning este en principio fuera tenemos bien vale fijaos ahora ya bueno 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 estamos que nos salimos ahora mismo con lo cual venga a tope y ya está esto es lo que no me gusta tío que tenga después del invierno tener que que volver a seleccionar otra vez lo que tiene que hacer esto me gustaría que si lo tenía yo ya puesto con que me tenía que hacer aquí mindmold pues chico me hace me lo me lo mantienes aunque llegue el invierno que en invierno no me haces nada vale pero me lo mantienes porque si no claro ahora tengo dos fábricas pero imaginaos en una mega ciudad en la cual tengas por ahí fábricas ya que no sepas ni dónde están que tengas que volver a el potas no lo vamos a utilizar por ahora no pues bastante contento la verdad vamos a ver si finalizamos del 79 y llevamos al 90 vamos a dar un poquito de velocidad para finalizar ya con esta misión porque esta misión yo creo que va a acabar ya 92 y ya está esto de que lleguemos a los 300 pues llegaremos por supuesto ahora ya que hemos quitado el los inmigrantes fijaos pues ya tenemos más inmigrantes que además nos van a venir muy bien para hacer más eficiente pues por ejemplo a este este pues me gustaría por ejemplo tener los desarrolladores no creo que vean mi vídeo pero bueno pero yo doy mis opiniones y mis sugerencias me gustaría tener más control sobre dar prioridad a trabajadores en qué tipo de trabajo o sea no tener que entrar ahora yo aquí y decir pues aquí cojo y anulo todo esto para que no entren más trabajadores eso está muy bien no entrar en algún sitio que yo le dijera pues mira quiero dar mayor prioridad a este tipo de trabajo bueno ya lo hemos hecho ya hemos hecho el objetivo completo vale de exportar el Mindpool este y genial con lo cual ahora lo que hacemos es que cambiamos Entary Breed bueno por ahora voy a exportar nanites porque ahora mismo para mí es lo mejor porque eso es lo que estamos produciendo constantemente y fijaos tenemos 700 o sea tenemos dos misiones ahora las vamos a ver en cuestión de población 93% de felicidad tenemos una ciudad chetada ¿cuánto flur tenemos ya? 524 de flur esto es muy interesante todavía no pero llegará el momento cuando tenga una pasada de ello es que no sé bueno el almacén ya se me empieza a quejar un poquito y me dice oye que sepa que las cosas están aquí un poquito al 85% ya están amarillos pero cuando llegue un momento cogeré y diré pues chico ahora te vas a poner a hacer pan porque tendré un montón de flur y será como si dijéramos así convertido esto en una granja en un lugar donde conseguimos podría hacer también ¿por qué no? Entari Bread sin duda claro o Entari Oatmeal que simplemente se hace con Entari para bien igual tenga que hacer otra fábrica de estas bueno vamos a ver las misiones un poquito bueno pues básicamente es que construyamos cuatro edificios adicionales los que yo quiera pero cuatro edificios adicionales esta misión ya hemos tenido una parecida y esta vale genial que exportemos 350 de Entari Breed genial porque además justo además lo que estábamos hablando lo que pasa es que me gustaría tener un poquito más de 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 flur de harina pero fijaos Entari tenemos 2200 plantas con lo cual no vamos a tener ah que cojones que la misma la misma fábrica le puedo es verdad que buena pues mira así no tengo que hacer dos fábricas seguramente trabajarán al 50% con lo cual vamos a habilitar algún puesto de trabajo más aquí para que esto me lo acentúen un poquito más para que seamos un poquito más cañeros ahí y ya está venga en tema de energía llenamos un poquito más las baterías vale 1 2 3 y ya yo creo que por ahora no vamos a poder más genial más habitantes pero hasta 300 todavía nos queda aquí la de dios bueno 4 estructuras no quiero que sean 4 estructuras ahí a lo loco vale pero ya llevamos media hora vale eso lo pensaremos ya para el próximo gameplay vale lo que quiero básicamente pues que es entretenimiento algo más de comida pues igual sí pero ya estamos ahora mismo en adecuado en nivel adecuado yo ya no sé si igual ya meter más comida igual es pasarme ¿no? y estamos en rango positivo de 29 más 29,9 o sea estamos muy chetados ahora mismo el entire breed y mira y además exportamos pan pero importamos o sea exportamos comida pero importamos comida con lo cual está muy bien esto lo dejamos así preparado y ya está ya está el almacenamiento este es el que tal vez va a ser uno de los primeros edificios que vamos a hacer quieto aquí vamos a hacer una cosita y ya lo dejamos resources drone structures structures overlay pero no me da más información quisiera saber pues mira tienes almacenes aquí 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 y aquí vamos a poner un pausa el crimen aquí hay un poquito de crimen aquí hay un poquito de crimen y aquí teníamos ya una probablemente por aquí también hay que hacer algo pero ahora mismo no hay ni crimen ni nada por ahí con lo cual con estas dos ya está y ya de hecho pues ya con eso ya hemos cumplido dos estructuras ya hemos hecho dos estructuras genial un almacén donde narices obviamente por aquí abajo va a ser lo que pasa me gustaría que fuera tal vez no aquí pero de donde le mando yo una carretera ah de aquí ya está e incluso me gustaría de aquí ah no me deja y directo desde aquí es que directamente aquí no deja hacer ya carretera vale venga ahora sí vamos a grabar la partida bueno pues nada espero que lo hayáis disfrutado muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente episodio hasta luego